Continuamos en Pasión por el Deporte a través de enlace televisión y nos vamos de inmediato a ver el resumen de lo que sucedió en la final de fútbol veredal en el municipio de Yondó. E iniciamos con la final de fútbol femenino, una fiesta deportiva y cultural también que se vivió en el vecino municipio de Yondó durante esta semana. 8 equipos estuvieron en competencia en la rama femenina, 10 equipos en la rama masculina, evento deportivo que inició el lunes anterior con un desfile por las principales calles del municipio. Luego en el coliseo de esta municipalidad se dio la inauguración con presencia del alcalde, el ingeniero Giver Cartagena, el responsable de este gran evento deportivo, igualmente al asesor de deportes Henry Portela. Las felicitaciones a todos ellos por este gran evento. En femenino la vereda Campo Vijao y vereda Caño Negro disputaron la gran final, igualaron en el tiempo reglamentario y desde los tiros penal el equipo de la vereda Campo Vijao se llevó el título. Vereda Caño Negro subcampeón, el tercero fue para la vereda La Ceiba, cuarto vereda San Francisco, la goleadora fue Johanna Rodríguez con 5 goles de San Francisco y la valla menos vencida Marcela Álvarez de Campo Vijao. Ese es el equipo campeón, equipo de amarillo, la vereda Campo Vijao que celebró ayer sábado este título y esto pues la alegría total para estas chicas de esta vereda. Vamos de inmediato a ver el resumen de la final masculina mejor, el resumen también que se jugó terminado en la final del equipo femenino, salida del mejor estilo de la Champions de la Liga de Campeones. Partido disputado en la cancha principal de este municipio. Vereda Puerto Los Mangos se enfrentó a Vereda Puerto Nuevo, una final bastante atractiva, 2 por 2, el marcador final, el marcador en los 90 minutos, gran asistencia de público, un partido bastante interesante, muchas llegadas de lado y lado. Primero, primero se fue en ventaja Puerto Nuevo, 2 goles por 0, en el segundo tiempo llegó la igualdad de Puerto Los Mangos que es el equipo de amarillo, ahí vemos el gol, este chico creo que fue el goleador del torneo, ya lo decía, una cancha llena acompañando a los dos equipos, toda una fiesta deportiva, buen comportamiento de los asistentes, buen comportamiento también de los equipos participantes, una gran fiesta deportiva. 2 por 2 este partido terminó, lo que obligó también a definir desde los 12 pasos el título en la rama masculina. Ahí vemos entonces la ejecución, campeón, Vereda Puerto Los Mangos, subcampeón, Vereda Puerto Nuevo, el tercero fue la Vereda Cuatro Bocas, el cuarto lugar para Vereda Bocas de Don Juan, goleador Deimer Agudelo con 9 tanto de Puerto Los Mangos, vaya menos vencida Nelson Quiroz de la Vereda Cuatro Bocas, el campeón se llevaba 5 millones de pesos, el subcampeón 2 millones de pesos, el tercer y cuarto lugar también recibieron su reconocimiento, es decir, bastante, bastante interesante este torneo. Una de las figuras fue el portero del equipo de Puerto Los Mangos. A ver, de Puerto Los Mangos sí, que atajó un penal y bueno, esto le dio para quedarse con el título. Veamos ahora lo que tiene que ver el resumen de la premiación, evento o acto que se realizó en Tarima, en la principal avenida de este municipio, con público bastante numeroso, fue bastante atractiva y hasta la premiación, juego limpio para la vereda de Cuatro Bocas. Empezamos entonces con la rama femenina, esta es la portera, la portera, vaya menos vencida para Marcela Álvarez de Campo Bijao, goleadora Joana Rodríguez de San Francisco, el tercer lugar para, o el cuarto lugar para la ceiba, Caño Negro segundo, y vamos a masculino, Nelson Quiroz, ahí está, de la vereda de Cuatro Bocas, de Puerto Los Mangos el goleador, de Imer Agudelo, tercer lugar, Cuatro Bocas, subcampeón vereda, Puerto Nuevo, y el campeón o los campeones de este torneo, en masculino, vereda, Puerto Los Mangos, y en femenino, vereda, Campo Bijao. Excelente organización, saludos a todos los profes que hicieron parte de este evento deportivo, en la organización de este campeonato, fiesta total. Ya vamos a escuchar reacciones donde los mismos deportistas hablan y expresan lo que ha significado para ellos este evento deportivo. Escuchemos entonces reacciones de la rama femenina, donde Campo Bijao se llevó el título en fútbol femenino. Yesenia Álvarez de Campo Bijao, equipo campeón en fútbol veredal en femenino. Bueno, ¿qué significa para ustedes este título y cómo se duró el mismo? Para nosotros significa, pues, quedar muy bien aquí en Campo Bijao, aquí en Yondo. No, nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de estar acá, hoy la tuvimos, gracias a Dios primero que todo, porque delante de él no hay nadie más, y no, pues, para nosotros significa mucho y muchas ganas de volver el otro año si nos invitan. No fue fácil, ¿no? Se inició en el campo, en el sector rural, compitiendo allá, se logró el paso a esta final aquí en Yondo y aquí el título. Sí, para nosotros no fue fácil, aunque gracias a Dios ganamos todos los partidos, pero este partido se nos hizo difícil, pero gracias a Dios triunfamos. Jamie Tatiana. Jamie Tatiana, bueno, Jamie, igualmente contenta, ¿no?, por lo que ha sido este título. Muy felices, gracias a Dios, pudimos llegar a la final, muy gracias a la ayuda de la portera, el equipo de todas, con fuerza, con ánimo, llegamos a la final y ganamos, y era lo esperado que todas queríamos. ¿Qué tal esta semana cultural y deportiva aquí en Yondo?, ¿cómo la han vivido? La semana estuvo muy chévere, la pasamos bien, disfrutamos al máximo, jugando, fue lo mejor, fue la mejor experiencia que hemos tenido este año y en todos los partidos, nunca hemos tenido la oportunidad, todas, algunas ya habían venido, pero todas no, habíamos tenido la oportunidad, pero fue lo mejor que nos fue pasar esta semana, ganamos, gracias a Dios. Marcela Álvarez de Campo Bija, bueno, Marcela, igual que todas sus compañeras, felices, ¿no?, por el título. Felices, felices, muy emocionadas, felices, muchas gracias a usted. Me han dicho que es la figura del partido, la figura del equipo, además. Sí, tengo la valla menos vencida, gracias a Dios, somos muy felices, soy muy contenta con mi niña, que es el número 8, yo soy feliz con ella, y con todas las muchachas. Bueno, ¿y qué tal la semana aquí de Deportes y Cultura de Yondo? Primer vez que vengo, muy bueno, me pareció súper bueno, ¿para qué? Quiero volver el próximo año. En masculino, campeón, vereda, Puerto Los Mangos, y aquí tenemos las reacciones. Miguel Ángel Musco de Arrieta, Puerto Los Mangos. Bueno, importante el título, alegría total, ¿no? Sí, claro, y primero que todo, agradecerle a Dios que estuvo con nosotros en los penaltis y en todo el partido, en todo el campeonato. Definitiva la tajada suya ahí. Sí, sí, gracias a Dios, si o una, no, nada, agradecerle a Dios. ¿Qué opinión le merece el torneo organizado por la Alcaldía Municipal, Asesoría de Deportes? No, pues, son buenos porque así le dan la oportunidad a los campesinos de venir a jugar acá a las canchas, los equipos de arriba, los equipos de la área plana, y pues nada, agradecerle, agradecerle a Dios, todo. Está muy bien el campeonato y todo, ojalá lo sigan haciendo. Pues mi nombre es Demir Agudelo Sosa, el equipo mío se llama de Puerto Los Mangos, pues le agradezco a mi Dios y a la vereda mía y a toda mi familia que me apoyan, pues el partido un poco apretado, tuvimos dificultades un poco con el arbitraje, pero gracias a Dios se nos dio, se nos logramos que vamos a quedar campeón, y por segunda vez, gracias a Dios, y para adelante a luchar por nuestra vereda. ¿Ha hablado usted del acompañamiento a los familiares y amigos? ¿Fue fundamental? Uh, excelente, pues mi papá siempre apoyándome, y la vereda, que es como mi familia, pues lo llevo en el corazón, y gracias a ellos, este título es para ellos. ¿Qué tal el evento, la organización, esta cita que hizo el alcalde, Giver Cartagena? Pues excelente, gracias a él, damos el mejor espectáculo, apoyando, apoya mucho el deporte, y gracias a Dios, pues, para que siga así, que aquí nos tendrá todo el tiempo, con el favor de Dios. Satisfacción total, felicidad de estos hombres y mujeres del campo, participantes en este torneo veredal de fútbol. Invitado aquí en Pasión por el Deporte, el alcalde del municipio de Yondol, ingeniero Giver Cartagena, también presentando el balance de lo que fue este evento deportivo. Listo, bueno, alcalde, una fiesta total, y creo que éxito también, esta final veredal. Sí, este, en realidad, pues, el éxito es de ellos, de los campesinos, de los jugadores, de los deportistas, que hoy, en realidad, tuvieron la oportunidad de participar durante seis meses en este proyecto deportivo, y que hoy, bueno, hoy le damos clausura, hoy le damos clausura a una actividad de este periodo, y el esfuerzo es que el otro año sea mejor que este, el otro año, motivarnos a corregir errores, que pronto hayan sucedido, pero la voluntad queda intacta en seguir apoyando el deporte, especialmente el deporte rural. Un año 2017 de triunfos, de alegrías en cuanto al deporte. De muchos triunfos, sí, de buenos resultados en materia deportiva. Aquí terminamos lo que es la actividad deportiva durante este año, que vamos ahorita en enero, con unos niños que vamos a presentar a Medellín ahorita, en escuelas de formación en Medellín. Y bueno, apostarle al 2018 a que sea incluso mejor que este 2017. Su mensaje de Navidad, alcalde, de bendiciones en el año nuevo para toda la comunidad del Magdalena Medio. Sí, enviarle un mensaje a toda la comunidad, especialmente ribereña, de nuestra comunidad de Magdalena Medio, colombiano, a nuestros amigos de Barranca Bermeja, y por supuesto a mi comunidad del municipio de Yondó, desearles este venturoso 2018, lleno de éxitos, cargado de muchas bendiciones, y a toda la comunidad, especialmente la comunidad infantil, desearles que este 2018 venga lleno de oportunidades para todos los pequeñines. Enviarle un mensaje a todos, cero pólvora. Por favor, padres de familia, cero pólvora. Queremos una Navidad tranquila, una Navidad llena de muchas ilusiones, de muchas luces de alegría en realidad. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a usted, alcalde, también por ese mensaje enviado, y a toda la comunidad del Magdalena Medio del municipio de Yondó. Todo el reconocimiento para el ingeniero Giver Cartagena, para Henry Portela, asesor de deportes, para la gestora social del municipio de Yondó, Lorena Valencia, que estos días va a llenar de sonrisas a todos los niños del municipio, entregándoles su detallito, su regalo de Navidad.